Uno de los problemas principales en la agenda de la recién concluida Conferencia Nacional de Trabajo Financiero de China es la reforma financiera. Estas reformas de hecho resultarán en cambios para las principales instituciones financieras de China. Ahora veamos cómo están conformadas. Los principales departamentos de supervisión y gestión financiera en China incluyen al Banco Popular de China, que es el banco central de China y tiene el poder de hacer cambios en materia de política monetaria. Emite la moneda china Renminbi y regula las instituciones financieras. La Comisión Regulatoria Bancaria de China es una agencia que estipula las regulaciones y provisiones de la supervisión bancaria, aprueba el establecimiento de instituciones bancarias y elabora estadísticas y reportes de instituciones bancarias. La Comisión Regulatoria de Valores de China es la máxima institución de valores en el país y cuenta con la autoridad de implementar una regulación centralizada del mercado nacional de valores. También supervisa el sistema de valores en el país y tiene el poder de regular y supervisar a los emisores de valores, así como de investigar e imponer sanciones por actividades ilegales relacionadas con los valores. Y finalmente, la Comisión Reguladora de Seguros de China, que es directamente controlada por el Consejo de Estado y supervisa y administra al mercado de seguros, al tiempo que mantiene una operación estable y legal del sector de seguros y aprueba el establecimiento de instituciones de seguros. CGTN, en español.